María, Estrella, Virgen del Carmen, Estrella de Chile Hola amigos, soy Marcela Gael, cantautora de música católica. Estoy muy feliz y agradecida de ser parte de este concierto, de esta oración cantada a nuestra amada Carmelita. La canción que voy a interpretar se llama Como Ella y el Señor me la regaló hace un par de años. A través de esta canción quiero invitarte a contemplar la entrega de María, la entrega de ese sí de amor que nos abre las puertas del cielo. Te invito a contemplar a María como protagonista también de nuestra salvación. Y a través de esta melodía, de esta letra, invitarte a pedirle al Señor que nos ayude a todos, que te ayude a ti, que ayude a tus seres amados. Todos a parecernos un poquito que sea a María Santísima. Con su corazón generoso, con su fortaleza y con esa capacidad no sólo de aceptar la voluntad del Señor, sino de abrazarla, de amarla. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a ser como ella. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros si su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi Madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dime un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dime el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Dime el don de la fortaleza, confianza y fecha, confianza y fecha. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi Madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como ella, como María, nuestra madre, amada María. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como ella, como María, nuestra madre, amada María. Como ella, como María, nuestra madre, amada María. Como ella, nuestra madre, amada María. Como ella, nuestra madre, amada María. Como ella, nuestra madre, amada María.